El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y el Consulado Mexicano realizan una serie de capacitaciones en coordinación con el Instituto Estatal de Educación para Adultos de Oaxaca a la Plaza Comunitaria ubicada en Oxnard, California, a fin de alfabetizar en lengua materna y español a con nacionales pertenecientes a con nacionales de Tlaxiaco, San Juan Mixtepec, entre otros, de la región de la Mixteca, de la entidad y que viven en Estados Unidos. ¿Cuántas personas son las que están siendo capacitadas y a cuántas podrían beneficiar? En este momento estamos hablando de ocho personas, de las cuales dos específicamente pertenecen a la Mixteca Baja, concretamente a la comunidad de San Martín Peras y también de Tecomaztlahuaca. En principio el grupo que ya está participando para lo cual se está llevando a cabo la capacitación son dieciocho personas, la mayoría de ellas mujeres, que son las personas que no saben el discrecio. El objetivo general del taller es que los alfabetizadores fortalecerán sus habilidades de lectura y escritura de la lengua indígena para implementar con calidad la propuesta educativa de alfabetización en el módulo indígena bilingüe. Es así como se abordó la lengua oral y escrita, la lectura y escritura de la lengua materna y el mejoramiento de la lectura y escritura en lengua indígena. Bueno, estamos partiendo un poco de la revisión del alfabeto práctico del TUNSAVE. Es un alfabeto que nosotros ocupamos tanto para elaborar los materiales educativos como para llevar a cabo la formación de los asesores bilingües. Estamos también revisando la metodología para la lectura, la metodología para la escritura tanto en lengua materna como en español como segunda lengua. Se están explorando los materiales para que los alfabetizadores puedan usar estos contenidos, trabajarlos de manera didáctica y puedan efectivamente, digamos, facilitar el aprendizaje, la alfabetización de las personas. Oaxaca es el primer estado que realiza la capacitación mediante audioconferencia. La asesora del Instituto Estatal que dio el taller de capacitación pertenece a la Coordinación de Zona de Juxtlahuaca y es hablante del Mixteco. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.